¡Hola chicos! En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de cambio de unidades. Es bastante completo porque tenemos tres unidades, dos multiplicando, una dividiendo y hay que pasarlo a otras unidades. Bien, de lo que se trata es, yo tengo 120 kilogramos, 120 kilogramos por metro partido por minuto. Y lo quiero pasar a qué? A gramos. Bien, lo que hago es colocarme la G, que es lo que quiero obtener, el gramo, y dividido por kilogramos. Y ahora tengo que hacer, ¿cuántos gramos hay en un kilogramos? Hay mil. Por lo tanto, sería mil gramos. Esto sería pasar de kilogramos a gramos. Es decir, estamos multiplicando por lo mismo, por una unidad, por mil gramos, dividido por un kilogramos, que es lo mismo, por lo tanto no altera. Bien, ahora hay que pasar el metro a centímetros. Pues hago lo mismo, yo pongo aquí centímetro y debajo escribo metros. ¿Y cuántos centímetros tiene un metro? Pues tiene 100. 100 centímetros tiene un metro. Y ahora tengo que pasar los minutos a segundos. Pues ¿qué es lo que hago? Coloco segundos abajo y arriba minutos. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. ¿Veis? De esta manera he ido cambiando cada una de las unidades a las unidades que me pedían. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo aquí kilogramos que está multiplicando y aquí tengo kilogramos que está dividiendo, por lo tanto lo puedo simplificar. Tengo aquí metros que está multiplicando y metros que está dividiendo, por lo tanto también lo puedo simplificar. Y luego tengo minutos que está dividiendo y aquí minutos que está multiplicando, por lo tanto también lo puedo simplificar. Y las unidades que me quedan son gramos, centímetros y segundos. Entonces lo que tendría que hacer ahora sería esta multiplicación, que sería 120 entre 60 son 2. 2 por 100 serían 200 y por mil serían 200.000. 200.000, ¿qué? 200.000 gramos por centímetro partido por segundo. Este 200.000 también lo puedo poner como notación científica, que sería 2 por 10 a la 5 gramos por centímetro partido por segundo. Y de esta manera habríamos resuelto el ejercicio que nos pedían de cambiar de unidades. Bien, como este ejercicio y varios más con mayor dificultad, con menor dificultad, etc. los podéis encontrar y descargar de la wiki doctoralfa.es Y como siempre os digo, si el vídeo os ha sido útil, si os resulta interesante, si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en suscribiros y en dejarme la duda, pregunta, lo que necesitéis, en comentarios en el vídeo. Pues nada más chicos, un saludo a todos. Pues nada más chicos, un saludo a todos.